hoy no vamos a hacer nada del banco ni estas cosas que venía haciendo porque estoy un poco atrasado en eso me faltan algunos materiales pero vamos a hablar de esto las cintas de medir o uncha de medir vamos a hablar un poquito de esto tengo algunos trucos interesantes algunas cositas que les puede llegar a servir bueno uno normalmente tiene varias cintas de estas verdad son muy útiles muy prácticas todos más o menos tenemos una en casa son la evolución de algo que usábamos antiguamente verdad que era el metro de carpintero aquellos que se pliegan les voy a dejar una foto básicamente es una cinta metálica yo la pongo así del lomo la cinta no la puedo quebrar por más que aplique presión en cambio si la pongo así se quebra muy fácilmente esto es para permitirnos medir en circunstancias como ésta para poder doblar la cinta y poder medir igualmente qué cosa debo ver al momento comprar una cinta de estas este yo lo primero que observo es cuánto se puede estirar sin quebrarse porque porque yo trabajo solo mayormente y eso me indica que puedo hacer algunos trabajos sin necesidad de ayuda lo otro es que tenga un buen gancho que es como se llama esto porque una cinta barata verán que no tiene un buen gancho que no se ha afilado que es más fina la cinta esta ya se hace tuvo aquí un enganche y ya perdió la forma y la rigidez con lo cual ya no me sirve si la voy estirando se quiebra bastante rápidamente básicamente esta cinta yo puedo estirarla más de dos metros sin que se quiebre ahí estoy en 2 metros 40 todos estos ganchos como ven tienen un juego algunos más que otros tienen un juego lo que nos va a permitir es que descontar el ancho del gancho si yo estoy estirando hacia la cinta el gancho se mueve y se corre y me deja la separación del ancho del propio gancho para que para que esta medida cuando la tomo así sea igual que si la tomo así empujando la cinta si estoy empujando el gancho contra un material me va a quedar siempre descontado el espesor del gancho y si estoy tirando del gancho también por eso tiene ese movimiento en la en la punta lo otro que tiene es un ancla esta ancla de aquí vale este esta pequeña agujerito que tiene aquí sirve para calzar una cabeza de tornillo o de clavo lo que sea y poder engancharme allí y tirar para que para medir con facilidad varios metros y no tengo ayuda otra vez les digo también me puede servir para para tomar medidas por ejemplo o para hacer cosas por ejemplo yo quiero hacer un círculo de 6 centímetros pongamos de bueno de 15 centímetros de 6 pulgadas pues yo lo único tendría que hacer es fijar más o menos aquí el lápiz y empezar a girar y podría hacer perfectamente un círculo usando solamente mi cinta lo otro que puedo hacer es usar mi cinta para marcar tal cual como si fuera un gramil si yo esto lo tengo bien afilado esta cinta en particular no lo tiene bien afilado pero igual me deja una marca que yo luego la podría repasar con el lápiz también incluso nos podría servir como guía si yo tuviera que dibujar aquí una línea así yo podría usar la misma cinta como guía tiene la suficiente rigidez ese es el trabajo que esto nos es suficiente para marcar la el corte que queremos la cinta también suelen tener una traba para que si yo quiero poner una medida por ejemplo hay 30 centímetros ya me quedé trabada y la pueda mover otra cosa que podemos hacer es estirarla simplemente y si yo pongo mi dedo aquí abajo ven así pues se queda trabada sin necesidad de traba por ejemplo es muy útil cuando yo esta la tengo recuperada no es una cinta que se rompió este y ahora traba no funciona no me quedó bien colocada o no sé por eso pues no trabaja y bueno entonces la posa así y la traba igualmente simplemente a colocarle cuando tengo que medir medidas interiores ya las cintas cuando están en el sistema imperial o no sé cómo se llama el de las pulgadas que fue donde nacieron estas cintas esto es este invento norteamericano creo las cintas en Estados Unidos o bueno las que están en sistema pulgadas todas miden tres pulgadas el cuerpo de las cintas porque si yo tengo que medir siete pulgadas o sea puedo medir cuatro aquí y más la cinta pues tengo mis siete pulgadas entonces si tengo medir algo interior yo supongamos que tengo que medir esta caja supongamos que esto fuera una caja pues yo puedo hacer así y medir lo que mide la caja ahora bien como esta cinta no es este en pulgadas y no es norteamericana no mide eso que hicieron los fabricantes muy astutos lo voy a verificar con él no todas son así hay que mirarlo cada uno tiene que comprobar con su cinta pero esta mide exactamente siete centímetros los números no los números también nacen del sistema de pulgadas entonces si ven en los centímetros tenemos marcados muy poca cosa tenemos en rojo cada 10 centímetros que bueno que puede ser útil ahora en la parte de arriba en la de pulgadas tenemos un montón de marcas más por ejemplo esta que va cada 16 pulgadas vale que tiene como este este triangulito y este recuadro negro esto que me sirve 16 pulgadas es lo que se deja entre pilar y pilar cuando hago una pared 16 es la distancia que se deja en esos casos por cada uno entonces claro si ustedes miran tiene marcado el 16 el 32 el 48 también tenemos este marcados los pies un foot dos foot como tenemos marcado el metro en el caso del sistema métrico pues tenemos marcado también este lo otra marca que tenemos en la cinta que también nos podemos usar es este diamante es una marca más más difícil de ver el diamante me indica otra medida que es la medida que se deja entre los travesaños digamos que soportan un techo cuando estoy trabajando con madera los que van así los rafters se llama en inglés yo no me acuerdo en español pero bueno yo digo larguero travesaños este eso es la medida es el diamante toda la iría a uno aquí hay otro diamante más o menos corresponde a los 50 centímetros es un poco menos en verdad pero bueno está marcado allí si yo me dio por esos diamantes y cada palito lo empiezo cuando voy a poner un techo verdad cada palito de estos que van así lo empiezo y lo dejo por cada diamante pues me va a quedar una medida estructuralmente correcta para que soporte una carga otra medida importante que tenemos el 8 pies que está aquí que está marcado con todo en 8 pies termina todo ven que tiene el 8 pie está marcado en rojo porque es un pie está marcado con un triángulo porque calzaría donde diría la medida de esto de la pared y tiene marcado el diamante también y además es el largo de todas las planchas son de 8 pies por 4 vale y a veces cuando las tenemos normalizadas en medidas nuestras van a ser de 2 40 que es menos que 8 piezo 4 centímetros menos los 8 piezo en 244 aproximadamente y van a ser de 120 o sea que sería un poquito menos de 4 pies que 4 pies aquí lo tenemos es como 192 vale este normalmente las planchas por lo menos sacan chile todo lo que es esto contrachapado este y planchas de osb y este tipo de cosas vienen en medidas de americanas y vienen de 8 pies norteamericanas para decirlo bien y vienen de 8 pies por 4 o sea de 244 por 122 creo que más o menos en latinoamérica se estila en españa estoy casi seguro yo viví en españa muchos años pero nunca trabajé en estas cosas en españa y estoy casi seguro que estarían normalizadas a 240 y 120 pero no me lo voy a investigar pero creo que sí si no déjenme los comentarios los que son de españa que varios me miran ya les dije esta no tiene particularmente filo pero hay algunas que sí entonces yo puedo hacer así y puedo usarla rápidamente para marcar si ven ahí hice una hendidura en la madera vale entonces me puede servir como marca incluso hay alguna cinta que viene aquí le meten como un clavito o un lápiz entonces puedo usar la red y marcar con esto aquí digo aquí quiero marcar 8 para acá marco esta no lo tiene pero pero hay algunas más técnicas que lo tienen o se le podríamos llegar a poner de alguna forma habría que mirarlo ahí de repente aquí en el lado podríamos introducir un clavito y dejarlo ahí como para que raye no sé si no lo otro es usar un lápiz lo pongo bien junto y ahí tendría vamos a repasar una línea hecha en 10 centímetros o sea que más o menos le podemos dar varios usos son muy buenas muy resistentes la verdad no conozco la marca ni estoy haciendo chivo ni sé quién son pero la verdad que es una cinta barata duradera y resistente o sea cumple con todo y tiene algunas cosas estos acá tiene como unas impresiones para poner los dedos que te la hacen más cómoda más ergonómica tiene el ganchito para colgar la tiene el doble gancho que me permite agarrar la cosa de un lado del otro vale del otro lado tengo el número grande se está puesta en el centímetro este de este lado acuérdense que es bastante más resistente la cinta de este lado la puedo quebrar para poder hacer este tipo de mediciones la verdad que está muy bien y el el resorte que tiene el muelle que tiene que la trae hacia atrás que en estas cintas es como un fleje de metal que está enrollado es muy bueno es muy bueno realmente tiene mucha fuerza pero la poca de presión para pero tienes fuerza y aguanta aguanta mucho mucho tiempo darle y darle bueno amigos eso fue todo sobre la cinta de medir espero que les haya gustado el vídeo déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo de manera reclamada muchas gracias por los minutos prestados